¿Qué tal papus? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ship Rider, lógicamente, porque tenemos que acabarlo, no sé cómo, pero tenemos que acabar este videojuego. Nos encontramos en estos momentos en Semana Santa, estamos ya jueves, tengo libre hasta mañana, pero el sábado sí tengo que trabajar, pero igualmente voy a disfrutar los momentos libres, como ya les dije, para poder subir videos, así que también ya quiero empezar Silent Hill y todas esas cosas, así que vamos a comenzar papus, hoy día de repente posiblemente, dije doble, hoy día posiblemente juegue dos episodios o tres o no sé, hasta cuantos episodios me pueda aguantar mi sueño, así que vamos a andar, este mando está un poquito, está apagado, está apagado, vamos a ir. Vamos a poner los audífonos, vamos a bajar un poquito el volumen porque está demasiado fuerte, y vamos allá. Creo que hoy día nos toca el episodio, bueno, el nivel número 10, el nivel 10 es bueno porque ahí nos presenta, nos sale el primer boss, o sea, el primer villano del juego, y aquí es donde vamos a sufrir un poquito, porque ya ha tiempo que no juego este nivel, ya ves, nivel 10, no superado, sí, no superado, entremos papus. Veamos el mapa, lógicamente como ya saben, ya lo he jugado y ya sé cómo pasarla, pero papus, si ustedes no lo han jugado, les recomiendo que mejor paren este gameplay y lo jueguen ustedes mismos, y descubran cómo pasarlo, porque es una pasada saber, investigar por ustedes mismos cómo la pasan, es chévere. A ver, vamos a pedir el primer pedido, creo que es miel, si no me equivoco, vamos a ver un poquito, ¿qué dice acá? Atención, observa esta torreta atentamente, si te ve, dispara sobre ti. ¡Wow! O sea que esa torreta que vemos ahí, que está avanzando, si me ve, va a disparar sobre nosotros. A ver, si no quieres que te vean, quédate en la sombra. ¡Wow! Bueno, salimos, cogemos la miel, que vamos a utilizar eso más adelante. Y la canción es buenaza. Ahora, esta, ¿cómo se llama esta mierda? Ese tubo hace que si disparamos desde acá, desde este cañón, podamos desviar el cañón, perdón, la bala grande por este tubo. A ver, aquí hay un tubo, arriba también hay otro tubo. Así que tenemos que primero, bajar esto. ¡No! ¡Uf! No nos pueden ver, si no nos matan. Vamos, 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 ya está. Ahora sí podemos ir por atrás. Y empujar esta mierda. ¡Vamos! La idea de hacer esto es que la bala llegue hacia donde están las abejas. Si no, más me equivoco, no recuerdo mucho. A ver. ¿Ves? Aquí están las abejas. Como pueden ver ustedes ahí. ¿Qué dice? Atención, abejas nerviosas. Reúnelas en la misma colmena, detrás del perro ovejero Sam. ¿Ya? Para calmarlas. Me supongo que ahí tenemos que disparar el cañón para que las abejas puedan irse para el lado de Sam. A ver, volteamos. Esta mierda voy a ponerlo por acá porque me está interrumpiendo el juego. Ya está. A ver. Sí. Está bien. Vamos a disparar nuestro primer cañón. Eso. Bien. Ya está. Y ahora. Ya está. Están reunidas ahí, pero... A ver, a ver, a ver. Vamos a ir un ratito por allá porque no estoy seguro si ahí es la colmena correcta o es el del otro lado. Detrás del perro ovejero, dijo. A ver. Sí, entonces es allá. Tengo que tirar una tercera bomba. No, perdón. Una segunda bomba. ¡No! ¡No! El agua, el agua. ¿Por qué me agarré las abejas? Coño. Ah, perfecto. Me llamas que se regresan al mismo lugar donde las ubiqué. Así que ahora vamos a tener que empujar esta mierda por acá. No. No. No, 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 no. Uf. Vamos. Empujamos esta mierda. Y nos vamos atrás. Tenemos que calcular ahora. ¡Pum! Si llega hacia el panal ¡Sí! Lo logramos Bien, ahora sí Ahora nos damos la vuelta por acá Para abrir la puerta Ah, ya, ya, está bien, está bien Tenemos que llevar este tubo hacia el final Porque hay un botón, si no me equivoco, por allá No, uff Ya está, vamos, vamos, vamos Rápido, coyote, tú puedes Vamos, papu Eso Regrésate Camino libre ¡No! Ya está Este mando de Play 2 que tengo Bueno, con el que estoy jugando Es un poquito duro A ver Uy, no Dios Dios Vamos Bien A las justas Ahora sí podemos seguir avanzando con nuestra torreta Vamos A ver Ahora no recuerdo qué hacer Ya sé, ya sé, ya me acorde Creo que aquí Tengo que usar la miel Vamos Vamos A ver Usamos la miel acá Colocamos acá Y Saltamos, ¿no? Supongo No me acuerdo ya A ver Sí Perfecto Perfecto Ahora solamente nos resta Eh Molestar a las abejas que están atrás De Sam Uy, no No, 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 no Y a ver ¿Cómo? De esta manera Ya está Creo que así está bien Bajamos Esperamos Esperamos Escondo Y Continuamos Ay, porquería de mando Te odio Tendremos que pase Y Vamos Embujar Suficiente Vámonos Ahora sí Espero que salga bien Vamos allá A ver Creo que es Uy Se me va la mano Creo que Ay, Dios Voy a activar el joystick mejor Ay, no No, el Dios está tan loco El mando está mal Papus Voy a apuntar lo más que pueda A ver ahí Creo que ahí es Con fe, con fe, con fe No No, más arriba Pero se va en caldo No Ay, Dios Dos mil años más tarde Vamos Apunta bien Carajo Ahí es Ahí es No Algunos centímetros más tarde Ay, 20 hojas más tarde Ahí sí Vamos Vamos ¿Saben qué? Lo que voy a hacer mejor Algo más inteligente Que estaré haciendo pruebas Es mover esa mierda No me queda de otra Moverlo hacia la posición Donde no me deja Ahí está ahí Vamos No me queda de otra Papus Ay, no Vamos Pongo que ahí, ¿no? Ahí mismo Soy inteligente, carajo Vamos Pum Ahora sí Ahora sí podemos robarnos la oveja Tranquilamente, papus Vamos Hola ¿Cuál elegimos? A ver Elegimos ¿Cuál elegimos? A ver Esa está tranquilita Me voy Me llevo la oveja Chao Y aquí comienza lo interesante, papus Aquí nos enfrentamos al enemigo Que les dije en el episodio anterior A ver Vamos a poner este botón acá Y ponemos acá Chévere Abrimos la puerta Y llevamos la oveja ¿Ustedes creían que ahí sacaba el nivel? No Vamos a dejar la oveja Por acá ¿Dónde dejamos la oveja? Hay que dejarla por acá Ya está ¿Y qué pasó? Oh no Creo que dejé en una mala posición la oveja Oh oh Ahorita la va a botar a la oveja No ¿Qué dice? Algo que es gordo y rojo Se marea fácilmente Y se asusta de la luz Ya Si quieres alcanzar la meta con tu oveja Tienes que vencer al enemigo final Resolviendo el enigma de la otra señal Bueno No, botó mi oveja Mala idea dejar la oveja ahí Bueno, ahí nomás queda tu ovejita Vamos a poner acá la oveja Vamos a poner acá la oveja Uy, Dios Ay, no 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 No, 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 no Uff Va a estar difícil Porque no juego tiempo esta mierda No 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 Cocha tu madre Puto Maldito No Pero ya ve más o menos como es la idea, ¿verdad? Tengo que ir cerca de él Correr alrededor Marearlo Tumbarlo Y luego continuar Vamos Eso 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 Vamos 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 Bien Era al revés Era así A la manivela de las agujas del reloj Entonces tengo que poner mi ovejita ahora por acá Ya Hasta aquí llega la onda expansiva Vamos 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 No Chato Madre No Puto Uy, no No Ay, Dios Cálmate, Alex Cálmate Vamos Ay, malditos Pero si La oveja le gustan los botones rojos No los botones amarillos Veinte minutos después No se van a comer ustedes todo el gameplay completo Obviamente porque la estoy cagando Seguramente me demoraré más de media hora, no sé Pero tengo que pasarla Y seguramente va a haber cortes Y ya Ustedes me entienden Vamos Creo que ya lo logré Creo que ya agarré el toque Vamos Llévate la oveja Vamos 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 Bien Ahora vamos a llevar la oveja Hacia este lugar Creo que ya más o menos entendí un poquito Vamos Ajá Vamos 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 Ay, me olvidé Sal... Ay, me choqué la X En vez del cuadrado Para saltar Por puta madre Me estás jodiendo Men ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Puta madre Porquería No Puta madre Doce en punto Medianoche Intento número Cuatrocientos noventa y cinco Y sigo acá, papus Me duele las manos No sé cómo mierda pasar esta mierda Bueno Sí sé cómo pasarla Pero se me complica la porquería No sé si es por el mando Y ha perdido Y ha perdido el toque Maldita sea Maldita porquería roja Cuatrocientos noventa y cinco Amano Y aquí No se me canse Otro Es uno Y aquí Veo Vamos Cogemos la ovejita Vámonos otra vez a la rueda de mierda esta Vamos Sin equivocarnos Perfecto Vamos a llevarlo otra vez a la ovejita Andemos por acá Y otra vez a Marear a este pendejo Maldito Vamos, vamos Casi me caigo, Dios mío Vamos Relájate Vamos, vamos Una más, una más Vamos a llevar la oveja Hacia un lugar seguro A ver, hasta dónde nos lleva A ver, hasta aquí Hasta aquí Bueno Como pueden ver El espacio es más reducido Así que nos va a costar más trabajo Eh, marearlo Dios Bueno Bueno, a la de Dios Encínate Y saca el fuá Para poder matar a este pendejo Bueno, matar no Porque es un juego de De la Warner Bros Y son juegos infantiles Así que no pueden morir Ya verán qué pasa Ahí creo que debió ser mi oportunidad Ay, maldito Me tengo que alejar más Porque si no la onda expansiva Me va a matar Ajá Listo Bacán Bien Vamos 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 Todavía no hay que acabar victoria Porque este pendejo Me puedo caer Ya me ha pasado una vez Hace tiempo Cuadrado Eso Ya ves Como pueden ver El monstruo rojo No murió Solamente Nos hace paso Con su cuerpo Y pasamos Oh sí Dios Que recuerdos Y es más Este nivel En específico Como Obviamente Antes no había Internet a la mano De todos Yo lo descubrí Yo descubrí Cómo pasar Y de verdad Se sintió Una gran satisfacción Descubrir yo mismo Cómo pasar Este nivel A ver ¿Qué dice pato lucas? Magnífico No olvides localizar Todos los relojes Y como les digo Hemos pasado ya Nivel 10 Y yo Hace tiempo Yo lo descubrí Cómo pasarlo Yo solito Sin internet Y luego escribí Escribí Cómo pasar El nivel En una hoja Me acuerdo mucho Creo que está guardada En una de mis cajas Que está arriba Lo sacaría Para poder mostrarles Pero creo que Para el próximo episodio De repente Ahorita ya lo saco Y lo voy a mostrar Pero es algo curioso Que quería comentarles Y bueno pues Este hasta aquí El video de hoy día Papus De repente Como les dije Vamos a quedarme Un poquito más Un episodio más De repente Para poder continuar Con Ship Rider Que ya se ha puesto interesante Creo que el nivel 11 También es bueno Bueno Muy bueno Ya quiero que llegue El episodio De los fantasmas Ya que Los que han jugado Es muy divertido Bueno Nos vemos Hasta el próximo video Papus